El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, encabezó el grito de independencia en una ceremonia realizada en un hotel de Santiago, donde llamó a recuperar la concentración y el diálogo en Latinoamérica. En su intervención, el diplomático mexicano recordó que la región vivió procesos electorales ejemplares en varios países, entre ellos México y Chile, y precisó que tras los comicios de octubre próximos en Brasil, se deben dejar atrás las rencillas en la región. Añadió que la región debe entender una vez más que solo unida podrá ser más grande y que ese es el destino de América Latina, la que está llamada a recuperar a partir de 2019 y en adelante el aliento de la integración, la cooperación, el trabajar juntos y hacer pequeñas e insignificantes las fronteras. Durante la ceremonia, Beltrán Guerrero entregó reconocimientos a la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena, al Orfeo Nacional de la Militarizada Policía de Carabineros y al Parque Metropolitano de Santiago, donde existen varias obras financiadas en la década de los 60 por el gobierno mexicano. En el marco de la actividad, se presentaron danzas folclóricas y un mariachi, además de la presentación del Orfeo Nacional de Carabineros y una muestra gastronómica típica mexicana. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.